Aquí tenemos otro ejercicio de una situación cotidiana, vamos a implementar la matemática relacionado con álgebra pausa el vídeo, resuelvelo por ti mismo y comparamos resultados luego. ¿Listo? ¡Empecemos! Sabemos que se vendieron 50 en total. Conclusión, de allí podemos establecer lo siguiente, vamos a poner aquí que A más B, la cantidad de boletas de esta, más la cantidad de boletas de esta, fueron 50 en total. Pero la cantidad de boletas A, si tú la multiplicas por su precio, más la cantidad de boletas B, si tú la multiplicas por su precio te da ese monto que es 2.300.000. Vamos a organizar esto un poquito más hacia nuestra derecha para que quede acá. Si tú entonces, repito, si agarras el precio de la boleta A que es 30.000, 30.000 por la cantidad de boletas más 50.000 por la otra cantidad de boletas, tiene que dar el costo, el ingreso final que fueron de 2.300.000 pesos. Lo de la moneda es indiferente, al final bolívares, dólares, pesos, soles, el precio, la moneda que sea. Ahora bien, te voy a dar un truquito de cómo poder trabajar estas ecuaciones sin tantos ceros y tantos números. Pero vamos a ver lo siguiente. Recuerda que A y B son la cantidad de boletas. Llamamos a A las boletas que son de 30.000, a B las boletas que son de 50.000, para poder establecer esas dos ecuaciones. A partir de allí, muchachos, dos ecuaciones y dos incógnitas. Como la pregunta es cantidad de boletas de 30.000, sabemos que es A, tú podrías hacer lo siguiente. Tú sabes que la suma de las dos cantidades es 50.000. Si pruebas, por ejemplo, con la opción A que es 15, si son 15 boletas de esta, tendrían que ser ¿cuántas? 35 de estas para que la suma de 50.000. Si tú multiplicas aquí 15 por 30.000 y 35 por 50.000, si la suma de esas cantidades da esto, la opción A es la respuesta correcta sin resolver el sistema de ecuaciones. ¿Me expliqué? Mira, no, voy a probar con la D, que es 20. Si son 20 de A, son 30 de B. 30.000 por 20, 50.000 por 30, suma eso, da esto, pues es la D entonces. ¿Me explico? Pero vamos a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Qué te invito yo? Mira, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Como todos tienen la misma cantidad de ceros, tú puedes reescribir esa ecuación así. 3 veces A más 5 veces B tiene que ser igual a 230. Creo que es más bonito trabajarla así, ¿cierto? Que con tantos ceros. Tú puedes hacer eso sin ningún problema. Si tienen la misma cantidad de ceros, si no, no. Entonces vamos a ignorar esta ecuación. Mira cómo queda mucho más decente. Sistema de ecuaciones, resuelvelo por donde tú te sientas más cómodo. Como sustitución, igualación, reducción, como sea. Como la pregunta es con respecto a las de 30.000, es decir, A. Si utilizas sustitución, tienes que despejar la que no buscas, que en este caso sería B. Entonces vamos a aplicar sustitución acá. A mí sustitución es la que más me convence, la verdad. Si despejamos la que no quiero, que es B, B sería 50 menos A. Y eso lo sustituimos aquí. Entonces sería 3 veces A más 5 veces la cantidad de B, que es 50 menos A. Y eso nos tiene que dar 230. El 5 aquí multiplica distributivamente, pilas con eso. Sería 3 veces A más 5 por 50, que es 250, más 5 por menos A. Más por menos daría menos, serían 5A negativos, ¿ok? Menos 5A, tiene que ser 230. 3A menos 5A daría menos 2 veces A. Pero este 250 que pasa para acá, con el signo negativo, quedaría 2 igual a 230 menos 250. Que cuando restas aquí, queda también negativo y daría menos 20. Si eso es igual a menos 20, mira que básicamente tendríamos que, multiplicando por menos 1 a ambos lados, despejando el valor de A, quedarían los dos positivos. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y 20 entre 2 daría que es igual a 10. Ya encontramos que son 10 boletas que cuestan 30.000. Tienen que ser entonces, ¿cuántas de la otra? Si la suma es 50, el valor de B sería 50 menos 10, serían 40. La invitación es, sí, efectivamente ya llegamos a la respuesta, que la cantidad de boletas de 30.000 es 10, marcas la C, continúas. Pero mi invitación es que indagues un poco más. ¿Qué significa esto? Sí, 10 más 40 es 50. Genial, pero ¿será cierto esto? Mejor aún, ¿será cierto la otra expresión? Si tú colocas aquí 10, mira, 3 por 10 daría 30, 5 por 40 daría 200 y 30 más 200 es 230. ¿Me explico? Si lo aplicas en la ecuación larga que tenían todos los ceros, pues simplemente va a hacer esto con cuatro ceros que le quitamos, esto con cuatro ceros que le quitamos y esto con los cuatro ceros que le quitamos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, mira que lo importante es resolver el sistema de ecuaciones, entender que tiene que satisfacer las dos ecuaciones iniciales. Mira que fue una traducción de un lenguaje verbal o un lenguaje matemático y de esa manera cerramos el ejercicio. Espero que haya quedado súper claro y recuerda que tienes asesorías personalizadas y grupales a tu disposición acá en esta plataforma. Nos vemos.